Antes de comenzar con este video quiero aclarar que bajé a Huixla por un asunto personal que tenía que bajar sí o sí para que no lo van a estar diciendo, que me estoy yendo a pasear o no sé y no estoy respetando la cuarentena para que no haya mal entendido y totalmente iba solo, nada más fui a lo que iba y me regresé así nada más me quedé comiendo con lo que van a ver y no tuve contacto con ninguna persona o algo así por el estilo ¿Y ustedes qué tal se están pasando sus cuarentenas? ¿No habéis aclarado ya? Pues vámonos al video Por si no sabían bandita pues ya este... ya tengo nueva moto Bueno ya tengo otra compañera de viaje Si ustedes se dieron cuenta tenía pues este... la KTM, la 390 Pero por motivos de... bueno antes cuando me inicié en el canal tenía la RS Después compré la KTM que creo que nada más como dos veces la vieron en el canal o 3 algo así Y ya pues con esta la acabo de agarrar por motivos personales y de economía pues la vendí la otra Así que esta es la nueva Pulsar RNS200 2016 Se va a hacer la nueva compañera de viaje por mientras Obviamente en lo que venga otro pues la vamos a vender esta y viene otra Y así hasta llegar a la nueva meta que nos hemos puesto nuevamente Que próximamente este... se los diré cuál es la meta que queremos llegar Esta es la Perruski Nada, miren nada más Pues bandita ya estamos aquí en Huizla Ya hice mi mandadito lo que tenía que hacer Ya ahorita vamos a grabar un ratito aquí antes que se nos acabe la luz Porque ya terminando nos vamos para Motocinsla Pues para empezar aquí Bodegas y está abierto Como todos verdad, están tomando sus precauciones Porque allá en Motocinsla nada más puede entrar ya una persona por familia Si van a comprar pues van 3, 4 Pues ya nada más puede entrar una persona Y eso todavía está bueno ¡Suscríbete! 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 Vamos ahorita al centro Ya casi estamos, creo que esa esquina hacia abajo Ya es tarde, creo que van a dar ya, ya se hacía tarde Creo que más en las tardes es donde ya la gente se empieza a meter a su casa A resguardar Vamos a ver Los negocios están abiertos, zapaterías, aquí la farmacia Pues no, no veo muy desolado la gente Me imagino que se han de tomar sus precauciones nada más Bueno, como ya sabemos, el parque en todo se raro Así que aquí, si pueden ver, está cerrado No pueden ni pasar nada Ahí está el centro de Wixplack Estamos ya en el centro Aquí agarramos por arriba porque si nos vamos derecho pues no tiene caso Lo que queríamos ver, bueno, lo que yo les quería enseñar es el centro de Wixplack Cómo está, si en verdad está, o sea, muerto, desolado Porque creo que me dijeron, ah, que allá sí, güey, ahí está, cabrón Creo que en Comalapa ya hay un caso del COVID-19 No sé si ya las autoridades han dado de su parte Pero ya igual, a mí me comentaron una persona, un amigo que trabaja por ahí Me dijo que ya hay una persona con el COVID-19 Así que tomen sus precauciones, por favor Lávense las manos con agua y con jabón No, congel, qué mierda Hay unos que otros negocios cerrados, otros abiertos Pues es que esto es normal, así, ¿verdad? Pues la verdad, todos necesitamos comer Nosotros hay unos que vivimos al día Entonces, si tenemos negocios y vivimos al día Pues ni pedos, hay que trabajar, hay que seguir abriendo Vamos a poner gasolina Y nos vamos para moto simpla Eso es todo lo que yo les quería enseñar a ustedes Espero que les haya gustado Es un video corto No es un video de que digamos de, ah, no, que sí, ahora sí dura Es un video corto Espero que se entiendan No hay que, este, ah, como digo No hay, este, ahorita Salida, se ven todo este pedo Para hacer más vlogs Espero que se entiendan Así que la estamos rascando De una a otra forma Viendo para que ustedes Se la pasen chido, pues Viendo mis vlogs Se rían un rato Se burlen de mí Por cierto, la gasolina bajó Bueno, esto ya lo sabían Creo que en Tapachula estaban Dieciséis Catorce No me acuerdo Aquí ahorita vamos a ver cuánto están Gasolina Si no están circulando Los carros La OCC y todo el proceso No están circulando Y no están circulando Se la baja eben ¿Cuánto usted vale? ¿Cuánto usted vale? Desde 100 metros Sí, lleno. Permítame. Saludando a Motohar. Ya saben, ¿no? Si los que me conocen y tengo mi página y todo, pues donde nos ven y ven que va la cámara encendida, pues saluden, no sean culeros también. Dale crack, que me toca pasar. Aquí, aquí mero. Aquí están ricas las comidas. Pues ya pedimos, pero como ven, nos dijeron que ya igual les regañaron de estar vendiendo la comida. O sea, sí pueden vender, pero no pueden comer ahí. Ya para llevar o para comer en otro lado. Pero bueno, vamos a comer aquí. Cuenta que nos prepare más. Así está la situación aquí en Wixla, bandita. Pues ya algunos negocios ya están cerrados. Otros se están atendiendo aún. Como les digo, viven al día. Pero es parte de qué le va a hacer uno, ¿verdad? Cuando llega, si va a llegar la fase 3, si va a estar más fuerte, más feo, pues ahí sí creo que vamos a estar totalmente encerrados. Como les decía, creo que en Comalapa ya hay un caso. Y pues aquí en Wixla, ahí sí desconozco, en Tapachula, ni hablar. La vamos a comer ya para irnos a ver si nos agarra el agua. Y pues nada, va a estar. Ya empecé a sentir el calor, pero no hace mucho calor. 7.21, ahí se pueden ver. 7.21 Ahí está, 7.21 Amablemente la señora me dijo que pasara a comer allá, pues está lloviendo. Pues vamos a comer allá. O acá, ahorita vamos a ver pronto. Ya me pusieron mi comida ahí, así que vamos a comer. Se ha dicho. Unas ricas quesadillas, ¿eh? Qué rico está bajando banda, con este hambre. Pues ya hemos terminado de comer banda. Ya voy de salida, me comí tres quesadillas, un tamal y una coca. Tenía un chingo de hambre, la verdad. Pero ahorita ya vamos de salida, ya estoy en la salida ya para ir para Motocinfla. Mi destino, Motocinfla. Pues a ver si nos agarra el agua, pues ni pedo, ¿verdad? Y si no, pues también. Nos tiremos despacio, al paso, tranquilo. Que la gente nos quede viendo feo ahorita. Mirá este loco, qué onda. No se ve mucho, ya ahorita pues ya no tanto se ve mucha gente caminando. De hecho, sí hay gente, cuando muy bien hay personas caminando y negocios abiertos. Pero ya más tarde, pues como todos, ya siempre tenemos que guardar. Y pues nada. Pues nos toca un largo camino ahorita. Y el clima está agradable, la verdad. Otras veces, el calor que hace, pero está agradable. Así está Wix la banda, pues así como le enseñé, unos locales están abiertos. Otros están cerrados, unos están trabajando. La comida y todo es para llevar. Hay que tomar precauciones, ¿verdad? Pues nada, yo ya me voy a mi destino. Ya es tarde, sin llegar al agua, pues ni morros, ¿verdad? Entonces, gracias por quedarte al final del video. Ahí, suscríbete a mis redes sociales que te voy a dejar ahí en la página. Y bueno, pues nada, ya sabes que yo soy tu amigo Javi. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.